Queremos determinar las dimensiones de un rectángulo limitado por el semicírculo y igual la raíz cuadrada de 16, x cuadrado que maximizaría el área. Así que aquí hay un ejemplo de cómo se vería el rectángulo. Vamos a ver si podemos determinar las dimensiones de este rectángulo. La longitud de aquí a aquí sería igual a y, pero y está limitado por la función. Así que la longitud de este lado aquí sería igual a la raíz cuadrada de 16, x cuadrados. Ahora, mirando la distancia horizontal aquí, la distancia desde el origen a este esquinero sería x. Y por tanto, la longitud en el otro lado también sería igual a x así que la longitud de este lado sería 2x. Así que las dimensiones para este rectángulo son 2x por la raíz cuadrada de 16, x cuadrado, que significa el área de este rectángulo. Sería el producto de estas dos dimensiones. Así teníamos 2xx la raíz cuadrada de 16, x cuadrada, que escribiré como la cantidad 16, x cuadrada a la 1 2 potencia. Y queremos maximizar esta área, lo que significa que debemos determinar los números críticos de la función determinando donde el derivado de esta función es igual a cero o no existe. Y mirando esta función, debemos aplicar la regla del producto para encontrar el primer derivado. Así que vamos a dejar que esto sea igual a la primera función, y vamos a dejar que esto sea igual a la segunda función. Así que el derivado será igual a la primera función 2xx el derivado de la segunda función, que requerirá la regla de cadena. Así que la función interna será 16, x cuadrada, llamamos que u para poder pensar en esto como u al a 1 2. El derivado de 2. El derivado de u al 1 2 con respecto a x sería 1 2 x u al menos 1 2. Pero u es 16, x cuadrado, x subray, que es 2 x más la segunda función. 16, x cuadrado al 1 2 x el derivado de la primera función, que sería 2. Ahora, trabajemos en simplificar esto. Este 2 y este 2 se simplificarían, por lo que se parece que tenemos 2x cuadrados, y entonces tiene un exponente negativo. Así que lo moveremos al denominador. Tenemos la cantidad 16, x cuadrada al 1 2 más guión aquí vamos a tener 2x la cantidad 16, x cuadrada al 1 2. Vamos a seguir adelante y poner esto más de 1, porque lo que vamos a hacer ahora es combinar estas dos fracciones. Vamos a hacer eso multiplicando por el mínimo denominador común, que sería la cantidad 16, x cuadrada al 1 2. Tan multiplicar esta fracción por 16, x cuadrado al 1 2 sobre mismo. Cuando hacemos esto, aviso como ahora tenemos un denominador común. Tenemos 16, x cuadrados a la medio hexaneutón el denominador. Nuestro nuevo numerador va a ser 2x cuadrados más 2x. Ahora, esta base es la misma. Así que agregaremos los exponentes. Así que tenemos la cantidad 16, x cuadrada al primero, y ahora podemos distribuir aquí y combinar como términos. Bueno, esto es una prima. Así que prime será igual a aquí tenemos 2x cuadrados y luego otro 2x cuadrados. Eso será, 4x cuadrados más 32 hexaneutón es todo nuestro denominador. Ahora queremos saber donde no existe el derivado o donde es igual a 0. Ahora, mirando al denominador, podemos ver que no va a existir cuando x igual 4. Si x igual 4, la altura del rectángulo sería 0. Entonces, podemos ignorar eso y solo determinar donde es igual a 0. Y esto solo va a ser igual a 0 cuando el número es igual a 0. Entonces, si configuramos el número igual a 0 y tratamos de resolverlo. Vamos a factor fuera menos 4. Dejamos con x cuadrado, 8 igual 0. Así que esto será igual a 0 cuando por cuadrado es igual a 8. Para que podamos tomar la raíz cuadrada de ambos lados. Los dos números críticos son x igual más barra 2 raíz cuadrada 2. Así estos son los dos números críticos. Ahora, porque uno de los lados tiene una longitud de 2x, sabemos que x no puede ser negativo. De lo contrario, eso produciría un área negativa. Así que el único número crítico que tenemos es x igual 2 raíz cuadrada 2. Así que esto significa que a este valor x puede haber un valor de función máximo o mínimo, que representa nuestra área. Hay una pareja de maneras de hacer eso. Podemos utilizar la primera prueba derivada o la segunda prueba derivada. Bien, mirando nuestro primer derivado aquí, realmente no quiero determinar el segundo derivado de esto, porque tomaría un tiempo. Entonces, para este ejemplo, creo que solo lo veremos gráficamente, pero lo que esperamos determinar es a la izquierda de 2 root cuadrado 2 la función aumentará. Y luego al derecho de 2 root cuadrado 2 esperamos que la función disminuya. Para que se verifique tenemos un máximo relativo en x igual 2 raíz cuadrada 2. Determinemos la aproximación decimal para 2 raíz cuadrada 2. Es aproximadamente 2.8. Ya he entrado en la función de área original. Vamos adelante y miremos el gráfico, y aviso alrededor de 2.8 aquí, aparece tenemos un máximo relativo, y la función está aumentando y luego disminuyendo. Por lo tanto, iremos adelante y asumemos que en x igual 2 root cuadrado 2 tendremos un máximo relativo. Vamos adelante y determine las dimensiones de este rectángulo así como el área máxima. Para hacerlo, recuerda, las dimensiones fueron 2x por la raíz cuadrada de 16, x cuadrados. Entonces, si x es 2 raíz cuadrada 2, tendríamos 2 por 2 raíz cuadrada 2, que sería 4 raíz cuadrada 2, y entonces para la raíz cuadrada de 16, x cuadrados, tenemos 16, 2 raíz cuadrada 2 cuadrados. Bien, 2 raíz cuadrada 2 cuadrados igual 8, so 16, 8 igual 8. Así tenemos la raíz cuadrada de 8, que es 2 raíz cuadrada 2. Así las dimensiones del rectángulo que maximizaría el área serían 4 unidades cuadradas 2. Por 2 unidades cuadradas de raíz cuadrada 2, que significa que el área máxima sería el producto de estas dos. Que sería 4 raíz cuadrada 2 por 2 raíz cuadrada 2 unidades cuadradas. So 4 por 2 es igual a 8, raíz cuadrada 2 x raíz cuadrada 2 igual 2. Así que el volumen máximo sería 16 unidades cuadradas.